Vamos a iniciar con una entrevista, una plática. Nos acompañan Felipe Alejo y Mauricio Zúñiga. Nos vienen a platicar sobre una interesante convocatoria. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Pues nos da mucho gusto estar aquí en las oficinas con ustedes. Felipe. Felipe. Felipe Alejo. Compartirles un poquito de lo que estamos haciendo. Y ahorita les cedo la palabra aquí a mi compañero Mauricio. Yo soy director de generación de talento del Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnología. Trabajamos bajo la dirección del maestro Marco Bravo Fabián. Y en el IQUIT hemos estado modernizando y trabajando en una plataforma de interoperabilidad con la intención de poder poner documentos de los ciudadanos en línea. Se trata de traer documentos a la plataforma. Se trata de investigar documentos en específico. Son cinco para el estado de Quintana Roo. Cinco de cada municipio. Estamos buscando básicamente a 60 estudiantes ahorita. Los primeros 60 que se inscriban en potis.gov.mx van a estar divididos en cinco equipos de 12 personas, liderados por un capitán, lo que deja un capitán o un director por equipo de los cinco equipos, para que nos apoyen a estudiar y alimentar toda esta biblioteca digital y de esta forma estén contribuyendo, contribuyendo a una mejora digital en todo el estado. ¿Cómo se va a seleccionar a esos jóvenes? ¿Qué requisitos deben de cubrir o perfil deben de tener? Básicamente pueden ser de cualquier carrera. Lo que es importante nada más es que tengan computadora, que tengan acceso a internet y que dominen las herramientas digitales básicas. Un navegador, cuestiones de ese tipo porque es un proceso de investigación en línea. Entonces pueden inscribirse cualquier estudiante de cualquier carrera de educación superior de Quintana Roo y ya en conjunto con el IKIT también, como comenté anteriormente, acreditarán sus horas para su universidad. ¿Ya está la convocatoria desde ayer? Está abierta desde el 10 al 23 de agosto para que se registren en la página de potis.gov.mx. Ahí entran. Cuando se registren, va a aparecer el tipo de ciudadano. Ellos van a seleccionar ejecutivos de documentos y con eso nosotros los filtramos. Perfecto. Pues yo les pediría más adelante, después de que concluya esa convocatoria, si regresan y nos comentan los resultados, los jóvenes que seleccionaron, cómo están trabajando ya, para que nos comenten todo eso. Felipe Alejo y Mauricio Zúñiga, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. A ti. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias.